La decisión la tomó la Sala Plena de la Corte Constitucional al considerar que la ley de amnistía se ajusta a la Constitución y a las normas internacionales. No obstante, la Corte fijó una serie de condicionamientos, entre ellos que de no cumplirse con la verdad y la reparación a las víctimas, podría dar lugar a perder beneficios jurídicos. El compromiso de contribuir a la satisfacción de los derechos de las víctimas es una condición de acceso y no exime a los beneficiarios de esta ley del deber de cumplir las obligaciones contradidas con el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Se determinó que el reclutamiento de menores de 15 años antes del 25 de junio de 2005 y a partir de esa fecha menores de 18 años no será amnistiable. No son amnistiables aquellas conductas de reclutamiento de menores de 15 años si la conducta se cometió antes del 25 de junio del año 2005. Explicó que será el Congreso y la misma JEP quienes decidan las sanciones a imponer en caso de incumplimientos. Podrá determinar en qué casos podría llegar el extremo de perder los beneficios. La Corte igualmente determinó que las víctimas y la Procuraduría podrán apelar los fallos que emita la Jurisdicción Especial de Paz.